Hola, les saluda Jenny de la Jenny 21 Nails. Hoy traigo unas compras de Born Pretty Store que hice en la aplicación de Wish. Pero primero quiero enseñarles este precioso esmalte llamado Fairy Kale Ending de la marca NCLA Los Angeles. Tuvieron un sorteo en su cuenta de Instagram y yo fui una de las ganadoras. Tienen tantos colores preciosos que fue muy difícil escoger, pero escogí este verde porque miren lo precioso que es. No tengo ni un solo color verde en mi colección que se parezca. Es un color tan profundo, así, tan cremoso y tan bonito. Me enamoré en cuanto lo vi. Es parte de la colección NCLA Pressed. En cuanto lo recibí, me quise pintar las uñas y miren lo fácil que es aplicarlo. Con una sola capa quedó precioso. Ya que han visto lo precioso que está el esmalte, podemos continuar con las placas de estampar. Como ya mencioné, estas las conseguí en la aplicación de Wish. Venían en un set de cinco. Dos venían con una pegatina holográfica aquí que tiene el nombre de la placa, pero las otras tres no. Cada una trae su propio sobrecito precioso. Y ahora vamos a ver cada placa individualmente. Comencemos con esta, BPL024. Me enamoré de esta imagen en cuanto la vi. Esta es la que voy a utilizar para la manicura de hoy. El próximo es BPL022. Y también tiene una buena variedad de imágenes. Esta me gusta bastante. BPL021. Esta tiene muchas imágenes pequeñas individuales. Mi favorita es esta que se parece a Alicia en el País de las Maravillas. BPL023. Esta imagen de piñas está tan bonita que ya la quiero usar tan bien. Pero sí me di cuenta que las imágenes de esta placa están mucho más pequeñas que las anteriores. Y como las uñas de esta mano las tengo tan largas, definitivamente no me van a servir. Pero tengo muchas ganas de probar esta. Seguimos con la BPL025. Mi imagen favorita de esta placa es esta de los caballitos de mar. También tiene una buena variedad de imágenes individuales pequeñas. Y el tamaño de estas imágenes está entre las de las piñas y las de las otras que son más grandes. Voy a remover el protector azul para usar esta placa. Aquí pueden ver mejor las imágenes. Están preciosas. Estaré usando el estampador de Born Pretty Store también que trae dos cabezales. Y el esmalte especial que es para estampar de Born Pretty color dorado. ¿Han visto lo precioso que se ve? Vamos a ver esta. ¡Qué precioso está! Para la mano derecha terminé estampando de esta placa BPL023 y usé las piñitas. Miren qué bonitas quedaron. También usé mi esmalte de terminado mate. Y aquí está la manicura terminada. Me encanta cómo ha quedado. Para el meñique usé el esmalte de terminado mate y por eso esa se ve diferente. Pero todas me gustan. Definitivamente recomiendo las placas de Born Pretty, el estampador y el esmalte. Todo funciona muy bien. Gracias por ver y que tengas un feliz día. ¡Bye!